A don David que por favor nos agrade, porque ahora sí vamos a esto de cómo le dieron aire al Junior. Efectivamente, ayer por la tarde se anunció que en esta nueva etapa del proceso de selección interno de la ultraderecha mexicana consagrada en esta alianza putrefacta del PRD, que pues tiene varios nombres, ¿no? Va por México, México no sé qué, Viva México, así como decía ayer Poncho Gutiérrez, México, México, rararará, ¿no? Por todo lo que quieren mancillar, estos infames mancillan el nombre de nuestro país en todos sus organismos, ¿no? Le ponen México esto, México aquello, pero de mexicanos no tienen nada, los muy cabrones. Bueno, en esta alianza putrefacta llamada PRD, que ahora tiene el infame nombre de Frente Amplio, en todo caso contra México, Frente Amplio opositor, definieron ayer la siguiente etapa según ellos. En la contienda. Digo según ellos porque no solamente López Obrador ha exhibido que es toda una simulación y que la que ya quedó como la candidata es Xochitl Galvez, sino porque la semana pasada Jorge Luis Preciado, el panista Jorge Luis Preciado, muy encabronado, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que el mismo Marco Cortés le había dicho que ya, que se dejara de cosas que habían acordado que la que iba a ser la candidata del PRD es Xochitl Galvez y punto. Es más, si ya se les olvidó, pues vamos a poner a Jorge Luis Preciado diciéndoles la verdad para que usted sepa que esta es una mera de simulación, que eso de que hubo, que pasaron a la siguiente etapa, pues es una simulación. Y se acabó, es un pinche circo de estos infames. A ver, escuchemos a Jorge Luis Preciado, don David. Lo que sucedió con Marco Cortés, ¿él te pidió, puedes reiterar, que te bajaras y que detinabas por Xochitl Galvez? No, no, no fue así. Lo que él me señaló es que Xochitl Galvez va a ser la candidata, punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo, o si todavía estamos en un proceso que se supone para elegir al coordinador del Frente Amplio, ¿cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder? Pues a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión de ellos. Va a ser Xochitl Galvez la candidata, punto. Si alguien quiere alguna chamba, vaya y ayúdenle a ver qué les da. Yo no vine por chamba, ni de nada, yo en el 94 que llegué al PAN no había ni sillas, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar de cero. Entonces, realmente no venimos por eso. Yo creo que es un problema y es un error grave que los dirigentes ya den como buen resultado que todavía no sucede y que obviamente todo el esfuerzo de las otras 11 personas lo tiren a la basura porque realmente ya tomaron una decisión preestablecida con muchísimo tiempo y todo lo que se está haciendo es solo para confirmar esa decisión el próximo 3 de septiembre. Pues bueno, ayer nos salieron con la chistosada de ¡Paren las prensas! ¡El junior este que no sabe ni preparar! Bueno, no creemos, ¿no? No sabe ni preparar una quesadilla ni cambiar una llanta. Enrique de la Madrid, el hijito, uno de los hijitos de Enrique de la Madrid, ese señor, pues resulta que deja la contienda porque no pudo pasar a la siguiente etapa. ¡Oh, no! ¡Le dieron agua! Esto fue lo que dijo Enrique de la Madrid cuando le dieron agua. En uno de estos programas de los impresentables de los medios de comunicación corporativos, estos que son sumamente racistas, clasistas, despreciables y que se creen periodistas, que eso es lo peor, ¿no? Los muy infames fueron impuestos también por tener estos, pues, se pertenecer a estas familias del topedorraje, ¿no? Los ponen ahí como Pepe Cárdenas y todos estos, ¿no? Y se creen, pues, periodistas de carrera y no sé qué, no son nada. Solamente son señores blancos con mucho odio en la voz y que, bueno, apapachan a los que pueden apapachar. Miren cómo le soban la espalda a Pepe Cárdenas, a Enrique de la Madrid, ahora que le dijeron que ya no iba a ser el pobrecito. Déjeme entrar al aire con una llamada telefónica, vía telefónica con Enrique de la Madrid Cordero, quien hasta hoy era aspirante del Frente Amplio por México y no alcanzó el porcentaje necesario, suficiente. No cabe, pues, en los cuatro. De los cuatro sale, queda fuera y quedan solamente Xochitl, o quedan Xochitl, Beatriz Paredes, Santiago Krill y queda fuera Enrique de la Madrid. Enrique, muchas gracias. Muy buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a ponerle pausa, vamos a ponerle pausa, porque hay de cuenta que nos estaban contando, no sé, ¿no? El breaking news. Ahí salía este tipejo diciendo, déjame ir ahora en estos momentos a una llamada que tenemos con, por este momento, se hace como que dice que se equivoca, ¿no? Con Enrique de la Madrid, quien ya habría perdido su espacio en esto, va a quedar, primero dice Xochitl, ¿no? También Krill, pero ya, ya no va a quedar el pobre de Enrique de la Madrid. Ay, por favor, es para que les den mejor el Oscar, ¿eh? ¿Qué tiene esto de periodismo? No, no me vengan, por favor. Continuemos con lo que le dice Enrique de la Madrid. Pobrecito ahora que no consiguió la cantidad de firmas para continuar en el proceso. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto saludarte a ti y al auditorio. Gracias. Acabamos de leer, Enrique, una felicitación enviada por ti a través de redes sociales para Beatriz, para Santiago y para Xochitl Galvez, luego de haber ocurrido lo que acabamos de anunciar, tomando como base al comité organizador. ¿Cuáles son tus declaraciones en este sentido? Esas, Pepe, que yo estuve dispuesto a jugar con estas reglas. Yo creo en el método, yo creo en el Frente Amplio por México. Yo insisto en que un mucho mejor México es posible y estas eran las reglas. Las primeras eran alcanzar las 150.000 firmas, que las superamos, pero la otra era esta, esta consulta, esta encuesta, que permitiría que solamente pasaran los tres primeros. Y a mí ya no me alcanzó. Y yo lo único que hago es que lo solicito, lo respeto, y no solamente eso, sigo convencido en que el Frente Amplio por México es lo que México necesita, porque lo que necesitamos es un cambio de rumbo para construir el mejor México posible, Pepe. ¿Confías en el resultado revelado por la encuesta? Lo acabas de decir, yo jugué con las reglas y las acepté. ¿Pero confías en el resultado de la encuesta? ¿Cuánto te dio a ti la encuesta en cuanto a simpatías a favor tuyo, considerando que Xochitl se llevó un 38, Beatriz un 26 y Santiago Ocril un 20.1? No tengo el resultado, pero sí sé que no quedé cerca como para cuestionar un empate o algo por el estilo. Entonces me siento confiado, me siento tranquilo, me siento tranquilo de que yo hice mi mejor esfuerzo, pero como siempre dije, yo creo en la democracia y en las reglas del juego, y a eso yo me someto, y satisfecho, satisfecho de haber hecho mi mejor esfuerzo, y lo seguiré haciendo. Se la creemos más, en definitiva, a un Miguel Ángel Mancera que hasta impugna este resultado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se la creemos más a un infame como es Silvana Aureoles, el más fracasado de los gobernadores de su época, que hoy dice que va solo con el PRD a buscar la presidencia de México y no sé qué. Pues este personajazo que durante mucho tiempo estuvo dando entrevistas aquí y allá, haciendo declaraciones bien infames, asegurando que pues lo molestaban por ser güerito, ya saben, ¿no? Aquella vez en la que hizo un llamado a los ricos a que adoptaran a los pobres como si fueran perritos, imagínense, entre tantas situaciones infames, hizo declaraciones también muy locochonas sobre López Obrador, sobre Morena y etcétera, y en algún momento, pues quedó en estas circunstancias... Don David, a ver si nos podemos poner en estos momentos a Santiago Krill, también para que veamos la reacción que hace al respecto. Me acaban de informar que pasé a la siguiente y última etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Es una gran responsabilidad y a la vez, una enorme oportunidad para fortalecer al frente y afianzar un camino de esperanza para México. Yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa por México. Ahora le corresponde a la ciudadanía decidir qué lugar debo de ocupar en el reto que tenemos por delante. Para mi amigo Enrique de la Madrid, todo mi reconocimiento y afecto por su trabajo realizado. Estoy seguro que seguiremos juntos por el bien del Frente y de México. Muchas felicidades a mis compañeras Xochitl y Beatriz. Saludos. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Le ofrezco disculpas. Tuvimos ahí un problema técnico. Por aquí salió mi chiquilla, pero no creo que salió a cuadra. Ya ve por aquello de las amenazas que existen en contra de su servidor y de muchos miembros de Sin Censura. Pero bueno, si son los chamacos. Ya ve que andan de aquí para allá, echando su relajo. Le decía que, bueno, pues este señor, a pesar de que se lanzó con este tipo de comentarios, ahora no sale con que todo está muy bien, que él creía en el proceso, como cree su compañero Santiago Kril, que está muy, muy feliz y le manda este mensaje a su otro cuate, etcétera, etcétera. En algo que insisto, ¿no? Es más que una faramaya. Es que queda más que clara la faramaya, ¿no? Yo hasta cierto punto llegué a pensar que había de alguna u otra forma ignorancia de uno u otro precandidato ante este proceso, de lo que iba a pasar, y que se lo ventilaron a algunos otros, como a Jorge Luis Preciado. Por eso es que tendríamos a personajes como Silvana Aureoles o como Miguel Ángel Mancera haciendo este tipo de cosas, ¿no? Oponiéndose, incluso impugnando ante el tribunal electoral y etcétera. Tal vez por eso los tendríamos, porque a ellos a lo mejor sí los engañaron. A otros a lo mejor sí les dijeron. Yo, si estuviera en un proceso y de pronto veo irregularidades, pues, y de pronto me dicen, no sabes que tú ya no vas a quedar, Junior, ¿no? Como le dijeron a Enrique de la Madrid, pues, no saldría ahí con otro señor ahí diciéndole, ay, es que estoy muy feliz de que todo haya salido muy bien, yo confiaba en el proceso y tengo que aceptarlo, y los apoyo al que quede y etcétera. Pues, es mentira eso, hombre. No, ya, ya, ya que se quiten la máscara. Otra que salió también a celebrar, pasar a la siguiente etapa, es Beatriz Paredes. Esto fue lo que dijo. Hola, queridas amigas, queridos amigos, compañeros. Soy Beatriz Paredes, y quiero decirles que estoy muy agradecida con ustedes. Mi primera palabra es gracias. Han hecho ustedes un gran esfuerzo, con gran dedicación, con gran lealtad, con gran compromiso, y afortunadamente ha fructificado. Pudimos salir adelante en el registro de más de 451 mil simpatizantes, y ahora les pido que sigan adelante. Vamos a seguir convocando a que más compatriotas se inscriban en el padrón del Frente Amplio. Pudimos participar en el primer debate, en el primer foro, y la gente escuchó nuestras propuestas, se dio cuenta que conocemos México, y que nuestro planteamiento es el más serio, el más informado, y que tenemos una visión de mediano y de largo plazo para garantizar un horizonte positivo para nuestro país. Pero sobre todo, se ratificó que somos un gran equipo, el gran equipo que cree que el destino nacional puede conducirse para superar nuestros problemas, el equipo que trabaja con Beatriz Paredes, Beatriz Paredes trabaja con ustedes, este gran equipo tiene que seguir organizándose, prepararse para acompañarme en los foros que vienen, platicar con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus correligionarios, con todas nuestras organizaciones, y demostrar que seguimos siendo una gran fuerza, la enorme fuerza que le ha dado sentido al Estado mexicano. Por eso les pido que sigamos adelante, tenemos fuerza, tenemos consistencia, tenemos proyecto, y el 3 de septiembre hasta la victoria. Beatriz Paredes, confíen en ustedes, confíen en mí. Ay, si no como el Che Guevara, hasta la victoria siempre. Pues no que muy de la derecha, no que muy fachos, ahora ya me resultan como el Che Guevara, Beatriz Paredes que dice, no sé qué es su rima, pero ahí, hasta la victoria siempre, ay sí, ¿no? Patria o muerte, casi, casi, ¿no? No, no, que Beatriz Paredes, bueno, pues ahí quedó, ¿no? ya pasan supuestamente a la segunda, a la siguiente etapa, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Gil, lo celebran, Enrique de la Madrid dice, lo acepto, lo acepto, no pasa nada, ¿no? Yo creía en este proceso, lo acepto, quería ser presidente, pero lo acepto, pues es una paramaña, hombre. ¿Quién va a aceptar así de fácil una circunstancia de este estilo? Mire, se creería más si fuera el final del proceso, ¿no? Si de pronto, pues tuviéramos, no sé, ¿no? La elección interna del PRIANRED en solamente una etapa y de pronto la que quedara fuera Xochitl, ¿no? Póngale, y los demás dijeran, no, si Xochitl apoyamos y lo aceptamos, chido, ¿no? Pero lo están haciendo por etapas de la forma más chafa, como si se tratara la casa de los babosos, ¿no? Y, pues, ¿quién se las cree, ¿no? O sea, en estas etapas tenemos a los que no están de acuerdo y tenemos a los que sí están de acuerdo. No sé, ¿no? Pues todo está muy raro, a mí me da hasta, hasta risa, ¿no? Pensar en lo que pueda pasar, ¿no? En esto que, pues, puedan decir después Beatriz Paredes y Santiago Krill. Me da también la impresión de que Santiago Krill no sabe que él sí cree que puede ser el candidato. Me da la impresión de que a lo mejor todavía podrían estar decidiendo entre Xochitl y Santiago Krill, ¿no? A lo mejor se quieren arrepentir en el último momento. ¿Por qué? Porque Xochitl nunca levantó. Nunca. nunca levantó, nunca tuvo más adeptos. Y ahí está la prueba. Don David, póngales el video del aeropuerto. Iba ahí echándole por eso. Iba ahí echándole por eso. Señor presidente, el Xochitl Galvez, ahí está la prueba. Nunca levantó, nunca la, vamos, nunca tuvo ese apoyo del que hablan y etcétera, como quisieron inflar en los medios de comunicación, porque los mismos conservadores la rechazan horrible, no la quieren. miren, llegó el presidente López Obrador, platicamos de esto de vuelta.